Entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado, son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar. No es el pueblo el que se va, es la institución la que cambia, esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres. Y por tanto, si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia, no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar, el triunfo popular se respeta, ojo, constituyente es tendencia en Colombia por estas declaraciones del presidente Gustavo Petro allá en Cali, cerca al monumento a la resistencia, donde el pueblo colombiano le dio el triunfo al presidente Gustavo Petro y como lo dijo Petro en ese discurso ahora que vamos a seguir escuchando a continuación directamente a Vicky, le dijo yo también hago parte de la primera línea y no me da pena decirlo y venimos desde la resistencia al poder. Y la pregunta para los que están viendo este video antes de que continuemos más con estas declaraciones del presidente Gustavo Petro que vamos a reaccionar ahora con Ramón que está hoy con nosotros, vamos a reaccionar frente a este discurso que está siendo tendencia en redes sociales, está alborotando tanto a los de derecha como a los de izquierda por estas declaraciones. La pregunta es, gracias a Juan el mestizo, ¿apoya usted una asamblea nacional constituyente? Opine ahí debajo de la caja de los comentarios, porque también tenemos antes de comenzar con estas declaraciones, tenemos unas importantes fotos, mientras les damos las bienvenidas a Ramón, que también se va a ver el discurso ahora con nosotros. ¿Cómo ve las fotos y lo que dice Petro? Ahí está el monumento de la resistencia, el monumento a la resistencia, con la mano izquierda colocada la palabra resiste. El monumento de la resistencia es un homenaje a lo que sucedió en el 2021, en Cali, que resistieron más de un mes. Y como usted lo acaba de decir, de ahí fue donde prácticamente salió él como presidente electo, porque lo acompañaron. Cali lo acompañó tremendamente para su presidencia. Ahí, en el caso de Gustavo Petro, en este momento está hablando sobre una constituyente, porque dice que no le dejan aplicar la constitución de Colombia. Entonces, todo se lo tumban. Las altas cortes, la corte constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema, todas las cortes no lo dejan ni gobernar. Entonces, él está convocando prácticamente a una asamblea nacional constituyente, porque el pueblo lo eligió como presidente. Es un pueblo popular y es un pueblo que quiere a su gente y que está pendiente de las necesidades de su gente. Entonces, por eso él quiere que las cosas vayan a mejorar y que tenga la oportunidad de pronto de convocar a una asamblea nacional constituyente. Sí, esas declaraciones, como les digo, son tendencia número uno, ya prácticamente ya a punto de ser también tendencia a nivel mundial. Por ahora es tendencia número uno a nivel nacional. Pendientes porque también tenemos algunas reacciones al final de este video sobre los que están opinando sobre este tema. Que tiene que ver con las declaraciones del presidente Gustavo Petro en Cali. Más exactamente, también dijo, si las instituciones no permiten hacer las reformas ordenadas por el pueblo, Colombia debe ir a una asamblea nacional constituyente. Esa es una de las declaraciones y además el presidente Petro propone a la minga indígena en Cali hacer una inmensa movilización en el suroccidente de Colombia para rodear el poder popular en paz y en la democracia y además para defender las reformas que se están presentando en el Congreso de la República y que al mismo tiempo están siendo saboteadas por los enemigos del pueblo, que son los corruptos congresistas, que se oponen por ejemplo ahora a la reforma a la salud y que pretenden hundirlas. Esos son declarados por el mismo pueblo que quiere el cambio, esos son los verdaderos enemigos de la salud y de todas las reformas presentadas allí y a estas personas es que también van dedicadas las palabras del presidente Gustavo Petro. Con base a lo que está pasando en el Congreso, a ese saboteo salvaje como lo digo yo porque hemos sido testigos en esos debates, cómo sabotean, cómo los congresistas llegan allá, entran, pasan tarjeta, cuando empiezan los debates se salen o las votaciones se salen. Con base a todos esos saboteos que Petro ya se les llenó la copa y hoy ya se las pilló y dijo que a este ritmo y a este paso y con dos años que quedan no van a aprobar nada en el Congreso y por eso está buscando otra alternativa para poder cumplirle a su pueblo, al que quiere el cambio. Entonces vamos a ver qué más dijo él aquí porque vamos a reaccionar, solamente hemos visto algunas partes de este discurso, pero queremos verlo completo con ustedes, con nuestros suscriptores del canal, lo más trinado en resistencia contra la censura y la desinformación porque me parece con lo poquito que hemos visto en medios de comunicación que están tergiversando todo lo que dijo Petro y solamente tomaron ese pedazo que mostramos al principio y de ahí es que están sacando otras versiones u otros análisis para embrutecer más que todo a la oposición que come y cuento, pero como nosotros no somos de la oposición vamos a ver el video completo y no vamos a dejarnos de llevar solamente por ese pequeño extracto de este discurso completo. Entonces comencemos acá mientras vamos dando nuestro punto de vista sobre las palabras de Petro que a propósito, en mi modo de ver, debe estar inspirado el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre ese tráiler del documental que se vio hoy y que va a ser un estreno el 5 de abril, un tráiler de la vida de él y con base a eso yo creo que es que él está inspirado aquí en este discurso que vamos a escuchar. Así que pendientes de ese estreno, de ese documental que posiblemente vamos a estar también reaccionando frente a eso. Enseguida vamos a escuchar al señor presidente, señor Gustavo Petro. En este momento escucho sus propuestas pero quiero que en este diálogo entre gobierno y pueblo que es un momento democrático también se escuche mi interpretación de lo que creo está pasando. No en cualquier calle, no en cualquier ciudad lo que está pasando en la historia de Colombia. En un sitio como este que es simbólico, que es un símbolo, no es por lo bello o porque no, no es porque los árboles están así o asá, no es por su forma urbanística, su espacio, no es por el monumento que está aquí a mi espalda que unos critican y otros no. No es por sus colores y su forma solamente, es por lo que simboliza, este espacio simboliza para toda Colombia la resistencia. Nosotros venimos de la resistencia, ¿qué más? Si es que aquí no estaban los españoles y vinieron a sojuzgar o no fue así, a poner unos seres humanos a su servicio sin que eso estuviera escrito en ninguna ley humana o en ninguna ley natural o en ninguna ley divina si queremos hablar también en esos términos. ¿En qué ley estaba escrito que aquí tenían que venir a poner a unos seres humanos a su servicio? ¿Y en qué ley estaba escrita de la historia del planeta el que aquí pudieran traer un pueblo a la fuerza venido de un lugar lejano como África y esclavizarlo? ¿Quién dijo que eso estaba escrito en la ley? ¿Y quién dijo entonces que las mezclas de esos pueblos se tenían que volver siervos, rebaños ciegos llevados siempre o a la guerra o a la violencia o a veces a las elecciones para elegir los patrones? Los blancos, los pudientes, los que sojuzgaron a los indígenas y los que esclavizaron a los negros y los que condujeron al pueblo colombiano al eterno engaño mientras se quedaban con su riqueza, con su oro, con su plata, con todo lo que podía sonar y contar como riqueza. El monumento entonces no son unos colores. El monumento simboliza lo que esa gente indígena sintió durante cinco siglos sojuzgados, resistiendo, guardando su idioma porque no era permitido, guardando sus cosas religiosas porque eran avasalladas, guardando sus sitios sagrados, porque eran pisoteados, porque las señoras de la alcurnia se burlaban del que tuviera la piel indígena. Indios les decían peyorativamente como si se trataban de seres inferiores o de animales. No ha sido así durante estos cinco siglos y no ha sido así quizás peor con el pueblo negro de Colombia. a veces me tendrá que perdonar la tos. Petro, desde hace días viene con una tos tremenda, ojalá no se alivie porque él, bueno, le iba a decir que viendo tanta gente ahí se confirma una vez más que está así de la verdadera encuesta y que a comparación con las marchas como en el discurso pasado haciendo un comparativo se ve que la gran mayoría del pueblo colombiano sigue apoyando a Gustavo Petro a comparación de las marchas de la oposición cuando las convocan es mucha la diferencia y como decía yo también ahora antes de comenzar el video y ahora Petro dice que han pasado cinco siglos donde los indígenas han estado sometidos desde que llegaron los españoles dijo algo así, ¿cierto? A la esclavitud y todo eso. Yo creo que los indígenas y negros y todos los que votaron por Petro dirán que este es el momento y que ya esperaron demasiado 500 años, ¿no? Son cinco siglos y ahora decíamos que eran como 200 años mire, son 500 años de resistencia de aguante o sea llegó el momento de que el pueblo reciba lo que se merece porque han aguantado y han esperado mucho y como lo dije ahora también es ahora o nunca porque para que vuelvan a ser una persona como Petro tendrá que pasar más de los 500 años porque ya en los 500 años estuvo otra parte de la población que es prácticamente lo opuesto al cambio o al presidente Gustavo Petro entonces hemos aguantado mucho los pobres hemos aguantado muchos han gobernado siempre los ricos arriba ahora les decimos a ellos llegó el momento del pobre llegó el momento del pueblo ahora a ellos les toca esperar así tener paciencia como le tocó al pueblo colombiano ellos ya robaron todo lo que quisieron deben tener suficiente plata no sé qué les preocupa ahora no sé por qué son tan haraganes y quieren volver al poder y tumbar a Petro las malas cuando no sé si se robaron todo saquearon todo este país entonces no sé cómo pretenden ganar las elecciones qué iba a decir a Ramón antes de continuar con el video sobre lo que dijo Petro no mire que Petro en ese aspecto sí tiene toda la razón cuando él habla de los cinco siglos estamos hablando de que en el año 1492 que supuestamente fue el descubrimiento de América por Cristóbal Colón vinieron fueron unos ex convictos y se robaban todas las riquezas de los indígenas de los negros de todo mundo y se iban llenos para España y dentro de esos y dentro de esos supuestamente conquistadores fuera del descubrimiento de América en 1492 llegaron en 1540 Sebastián de Belalcázar Jorge Robledo Pedro Heredia una cantidad de personajes que también llegaron a Colombia precisamente a robarse en las riquezas a subyugar y a esclavizar a la gente entonces ya es hora de que en estas épocas modernas ya es justo que Colombia tenga otro aspecto diferente pero no hemos cambiado absolutamente nada con respecto a esos años anteriores porque hemos seguido subyugados explotados por una casta política de hace 200 años que gobierna este país solamente con los clanes familiares 50 o 58 clanes familiares que han manipulado vilipendiado y explotado el país y que lo tienen subyugado donde ellos se apoderaron del poder como dice usted se apoderaron del poder y ahora que perdieron el poder todavía siguen en contra de las propuestas que justamente ha hecho el presidente Petro como son las famosas reformas que quiere hacer y que no lo dejan gobernar porque como dice usted ellos se robaron ya mucha se han robado mucha plata que necesitan saquearon al país se saquearon al país así como con lo que acaba de decir usted se puede decir que como lo hicieron los españoles que sellaron todo el oro así continuaron los gobiernos siguientes más que todo los de la derecha saqueando a los colombianos y esclavizándolos tuvieron la oportunidad de hacer un cambio y no lo hicieron ahora le corresponde a este al pueblo tratar de mejorar la situación que incluso ellos pueden salir hasta beneficiados todo el pueblo en general todo el país todos los colombianos sin distinción de partido o de derecha o de izquierda todos podemos salir beneficiados si este país mejora y cambia con base a unas reformas porque ya está comprobado que todo venía fallando todo nos está perjudicando tanto a a tal nivel que hasta los mismos juridistas están saliendo perjudicados porque hay muchos juridistas pobres que no se las vengan a tirar ahora de ricos porque los ricos son poquitos en Colombia que están allá arriba robándose en este país y son ricos gracias a los pobres que los tienen de esclavos entonces el presidente Petro que fue elegido popularmente por una gran mayoría de colombianos y él dijo voy a gobernar no solamente para los que votaron por mí sino que voy a gobernar para todo el país por eso hizo una coalición amplia con el pacto histórico y llamó a una cantidad de gente que no pertenecían al grupo pero los llamó con el fin de qué de hacer un acuerdo nacional un acuerdo nacional con ellos y efectivamente nombró en ciertos en el gabinete nombró ciertos personajes pero lo que le hicieron fue la guerra entonces ahora ya dijo por ingenuo no me han dejado gobernar por ingenuo he perdido más de un año ahora ya si quiero directamente gobernar y tratar de hacer la transformación del país ¿con quién? con la gente que sigue mis lineamientos y que son y que son leales a lo que yo quiero a lo que yo quiero y deseo pretender para la transformación directa del cambio y de Colombia entonces vamos a continuar escuchando las declaraciones del presidente Gustavo Petro que es uno de los discursos más llamativos más históricos de los últimos tiempos en el gobierno de Colombia este discurso va a dar mucho de qué hablar de aquí en adelante por los bronquios inflamados de tanto hablar pero aquí hablaremos la tos no será impedimento también la podemos resistir los negros y las negras acaso no sufrieron en Colombia ¿qué sentirían esos centenares de miles de personas en los barcos arrojándose al mar muchas veces para escapar sin saber a dónde iban a llegar y cuando empezaron a entender en medio de las cadenas que leyes que se inventaban sus supuestos dueños decían que ellos y sus hijos y sus nietos y por toda la eternidad serían sus esclavos su propiedad privada claro que resistencia tenía que nacer en los tambores en las lenguas en las culturas y sobre todo escapando construyendo territorio construyendo la altea donde vivir con la mujer libre en paz con los hijos tratando de aprender las nuevas lenguas tratando de sobrevivir la resistencia es una sobrevivencia ¿y qué dirían esos campesinos que después por millones poblaron nuestro país sembraron y con el surco y bajo el sol cultivaron la tierra para vivir siempre en la miseria para que nunca hubiera una escuela pública que le enseñara a su hijo para que nunca hubiera una oportunidad para que su hija pudiera entrar a estudiar una carrera en la universidad para que se le llevara como caño de carbón como carne de cañón a las violencias a los ejércitos para que les enseñaran solamente no solamente como manejar el azadón sino como disparar un fusil en contra de su propio hermano porque desde hace dos siglos en medio de esta resistencia la oligarquía colombiana enfrenta al pueblo contra el pueblo para que nunca lo pueda destronar ese monumento simboliza todo ese sufrimiento todo ese dolor toda esa resistencia y todas esas ganas de vencer porque el pueblo colombiano no quiere ser un pueblo derrotado en la historia porque el pueblo colombiano tiene con que tiene la fuerza espiritual lo acompañan los espíritus de la cultura de los tambores de las gaitas lo acompañan las culturas de las músicas del sentir en el corazón que cuando se vuelve pasión y encuentra que no se trata de matar al hermano de golpear a la hermana de regañar al hijo de asquearse de su propia existencia sino de unirse con el otro y con la otra entonces se encuentra el camino de la historia y aquí en esta reunión se trata de ver entonces junto a este monumento simbólico que a mi me gustaría que el ministerio de cultura lanzara un grito de rebeldía porque es que los funcionarios si no son rebeldes en este gobierno no funciona ahí lo sentenció porque tenemos que reconocernos y no mostrarnos con máscaras nosotros venimos de un lado tenemos una raíz no somos espuma no somos maquillaje para eso hay otras personas que pueden hacer lo mejor que nosotros otros payasos ya lo han visto gobernando dicen aquí mu cuando llegan al gobierno dicen pa gobernando dicen aquí mu maquillaje para eso hay otras personas que pueden hacer lo mejor que nosotros ya lo han visto gobernando dicen aquí mu cuando llegan al gobierno dicen pa se consiguen aquí los votos echando un discurso revolucionario y cuando llegan al congreso se ponen la espástica bueno acá me hace recordar de un personajillo que estuvo allá en puerto resistencia pidiéndole votos a los de la primera línea sacó video al lado de ese monumento a la resistencia con un discurso y ahora está allá en el congreso con otro discurso y como dice petro con el brazalete aquí del centro democrático del uribismo del duquismo que él apoyó en otros tiempos y que ahora en las pasadas elecciones legislativas en esa campaña él estuvo allá en cali pidiéndole votos con la máscara del petrismo de la izquierda y no he dicho quién pero se lo voy a preguntar a Ramón quién es ese personajillo J. Fernández ah bueno que fiasco que desastre con ese personaje o ya ese personaje hoy está demostrando lo que efectivamente era porque ahí se lo demostró y fue precisamente en puerto resistencia donde él salió con el brazalete aquí hablando inclusive habló hasta mal de Duque habló de mal de Iván Duque en ese tiempo estaba Duque de presidente y él llegó allá criticando a Duque criticando a la fuerza pública etcétera sacó videos musicales y resulta que hace días le escribí le dije hermano usted qué piensa ahora en las próximas elecciones será que usted va a ir allá a cali a puerto resistencia va a volver allá a hacer campaña a pedir votos será que usted tendrá la valentía de ir a dar la cara justo ahora que no le está cumpliendo a ellos con esas promesas y me bloqueó inmediatamente no me respondió nada me bloqueó o sea por lo menos eso confirma que si vio el mensaje y que le dolió y confirma que defraudó allá a todos los de puerto resistencia con los que él se tomó fotos y les prometió un cambio es que el pecado es cobarde el pecado es cobarde porque de todas maneras él está supuestamente en este momento está con con el partido verde pero en el partido verde hay una discrepancia precisamente por por lo que por lo patán por lo atarban que es porque ese tipo huache es un huache misógino y machista y machista exactamente entonces la gente no no lo quiere o sea hay gente que lo defiende pero pero ha demostrado su patanería su no tiene ni vergüenza de tipo y la gente que votó por él mejor dicho ya no quieren arrepentidos claro no quieren saber absolutamente nada de ese personaje entonces si él piensa aspirar en las próximas elecciones le cuento que le va a ir supremamente mal ya no le van a ayudar los 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 youtubers los que los que siempre lo acompañaban con sus con sus trinos y con sus cosas no ahora ya es totalmente diferente porque ya el pueblo ya ha tomado una conciencia lo que pasa es que él llegó allá con muchos engaños resulta que ya después de estar allá ya mostró el cobre y ya ya nos dimos cuenta ya quitó la máscara como dice Petro exactamente ya quitó la máscara llegó allá como como perro regañado no no perro rabioso como dice Pizarro sino como perro regañado haciéndose el pendejo y resulta que pasó todo lo contrario y es que es chistoso y ahí se disfrazaba como un pobrecito con ropa sucia y todo en esa campaña presidencial y vaya véalo ahora la ropa que está usando tremendos tenis caros y ropa cara con sus escoltas camioneta blindada mejor dicho se quitó totalmente el disfraz de 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 joven pobre y ahora yo me imagino por ejemplo cuando fue Petro a la universidad pública de la UNAL en Bogotá la universidad nacional yo ese día dije miren a Petro como lo reciben Petro amigo la Nacho está contigo usted cree que JP en esos momentos va a una universidad usted imagina lo que le van a gritar los estudiantes que si están enterados en realidad de lo que está pasando yo por eso dije ese día el día el día que los estudiantes de este país que si están informados y que no ven los medios emblutecedores desinformativos como la radio y la televisión y que más bien se informan por sus propios medios por lo que leen por lo que estudian por lo que dicen sus maestros etcétera el día que esos estudiantes digan fuera Petro ese día me va a preocupar porque algo está pasando pero mientras los estudiantes que son los inteligentes que son los que están más informados que cualquier persona como JP que no ha estudiado solamente sabe grabar videos y editarlos muy bien eso sí pero que hay en el congreso de política ha demostrado que no sabe nada solamente sabe hacer escándalos y viralizar los videos el día que los estudiantes digan fuera Petro ese día me preocupo pero mientras un personajillo de esos donde vaya a las universidades inmediatamente le van a decir JP fuera 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 sí claro ese personaje ya perdió totalmente el apoyo del pueblo ya perdió todo tipo de credibilidad la gente ya no cree en él precisamente por todo lo que por todo lo que ha demostrado en ese congreso no ha hecho absolutamente nada solamente sabotear las reformas estar en contra del presidente Petro y sigue prácticamente los 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 delirios de la misma ultraderecha que en este momento está preocupada porque perdió el poder y porque llegó un presidente de ideas diferentes de cambios de transformaciones eso es lo que pasa ahí nosotros no somos eso nosotros decimos lo que pensamos y hacemos no que nos creemos infelibles no queremos ser soberbios la soberbia mata pero sabemos de donde venimos nosotros venimos del pueblo y nos han elegido para cambiar a Colombia para nada más y al que no le guste en el gobierno eso pues que se vaya no nos haga perder el tiempo aquí no venimos para robar aquí no venimos para limpiarle las botas al rico banquero del país podemos hablar con él de tú a tú pero él tiene que saber que tiene al frente un ser humano igual que está expresando los intereses del pueblo y de nadie más no los de sí mismo esos quedan aparte para otro momento son los intereses del pueblo nosotros nacimos de esta plaza y de ese monumento nosotros nacimos de la valentía de esa juventud de esos muchachos y muchachas de barrio que supieron levantarse en resistencia si señora Vicky nosotros venimos de la primera línea y nos orgullocemos oiga pues rabia a mí rabia a mí si me daría con mi vida propia si yo me escondiera y no hubiera sido parte de una primera línea yo soy de la primera línea del cambio de Colombia e invito al pueblo de Colombia a ponerse en la primera línea porque toca moverse la primera línea del cambio es la paz la primera línea del cambio es la democracia la primera línea del cambio es la mujer es el negro y la negra es el indígena es la juventud la primera línea del cambio si es el pueblo Colombia cambia ese es el camino que yo propongo aquí ante sus discusiones y su propuesta venimos de la resistencia entonces de la resistencia al poder como lo dijo Francia Márquez en su campaña y así lo hicieron llegaron de la resistencia al poder al poder y ahora están desde el poder gobernando para la resistencia para los que vienen resistiendo como le dije ahora tantos años ¿no? sí y entonces eso le va a doler mucho a Vicky Aila porque ahí se las cantó y le dijo ok yo soy de la primera línea del cambio y qué cuál es el problema vamos a ver qué va a decir Vicky Aila mañana ya escribiría Twitter ahora somos gobierno el pueblo de Colombia después de esos días asiados difíciles indudablemente que el pueblo de Colombia tenía solidaridades con esa juventud en la calle y observó la respuesta la respuesta jamás fue el diálogo la respuesta jamás fue un gesto amable la respuesta jamás fue oiga muchachos vengan aquí al palacio y hablamos veamos qué hacemos la respuesta fue quitarle los ojos la respuesta fue decirle al fiscal Barbosa coja a los miles que pueda y declare los testas volvimos a los tiempos de Turbay cuando yo era un joven a mí me asignaban entonces la palabra siendo estudiante del externado del posible subversivo y entonces me tenían que llevar a la torta porque era joven porque pensaba diferente porque era un flaco que quería una revolución para Colombia ahora no soy tan flaco pero sigo queriendo una revolución para Colombia ahí se nota lo que yo le dije a Ramón antes de comenzar este video yo creo que Petro debe estar inspirado en ese documental en ese trailer que le mostré yo a usted antes de comenzar este video y que a propósito recuerdo que se va a estrenar el 5 de abril de este año y ahí en esos pequeños apartes en ese adelanto de ese documental se ve ese Petro como lo dice ahí flaco delgado acabado pero muy joven anunciando justamente lo que estamos viendo hoy se viene una lluvia y no nos va a tener miedo porque va a seguir lloviendo y esa es la lluvia del cambio algo así lo dijo que fueron unas palabras proféticas cuando él dice que se viene como más que una lluvia viene como una tormenta del cambio y que esa tormenta nadie la va a poder parar y eso es lo que él quiere evitar ahora que nadie pare esta lluvia del cambio que es la lluvia del pueblo entonces ahí él recuerda mire que él recuerda a ese Petro delgado que hizo parte de la resistencia por decirlo así de la primera línea de la época cuando él estaba en el M19 que se llegó a un acuerdo de paz él recuerda a ese Petro y por eso me atrevo a decir que él puede estar inspirado en este momento también al verse reflejado en ese documental que cuenta no solamente la historia de él sino que cuenta en la historia de Colombia la sufrida historia de Colombia que él hizo parte y que viene siendo parte desde esa época desde los años ochenta y noventa ¿no Ramón? ¿cierto? el M19 viene desde los años ochenta o antes del año de mil novecientos setenta y cuatro y cuando él habla de Turbay Ayala fue cuando Turbay creó el estatuto de seguridad resulta que el estatuto de seguridad en esa época estaba Camacho Leiva como ministro de defensa que eso fue para la época del setenta y ocho al ochenta y dos que gobernó que gobernó Julio César Turbay Ayala lo único que hizo fue perseguir a los sindicatos a acabar con los con los jóvenes no los dejaba ni pensar porque los los atrapaban los perseguían hemos dicho ese tipo Julio César Turbay Ayala fue un dictador porque ese estatuto de seguridad que lo conformó con Camacho Leiva que era otro personaje tremendo entonces precisamente por eso se convirtió en el presidente más impopular que tuvo Colombia y fuera de eso perseguidor de todos los sindicalistas en Colombia de todos los que hacían parte de la revolución ese era el abuelo de Miguel Uribe Turbay nada más y nada menos el mismo que se quiere subir al poder ahora imagínese imagínese de ese delfín de ese delfín que esperanzas que tienen los juridistas por favor ahora no soy tan flaco pero sigo queriendo una revolución para Colombia la revolución es volver a evolucionar volver a poner las cosas sobre otros rieles cambiar lo que está podrido lo que ya no nos sirve como sociedad como podemos avanzar como sociedad en el mundo como podemos ser una sociedad de verdad y hacer parte de la historia de la humanidad en todos los terrenos en la ciencia en la política o en el arte como volvemos a crear Gabriel García Márquez como volvemos a crear Antonio Nariños y Policarpa Salabarrietas como aparece María Cano de nuevo como aparece tantos pensadores liberales insignes tantos revolucionarios como Rafael Uribe Uribe como aparece Gaitán en el alma de millones de colombianos y colombianas y dejamos este pensar fascista este pensar autodestructor este pensar que piensa que un colombiano es enemigo del otro colombiano cuando somos un mismo pueblo como logramos ese camino de la unidad pues esos son los temas en los que creo tenemos que hablar ahora mi gobierno fue elegido por millones de colombianos espero que no haya sido una moda no elijamos al que habla tanto en el congreso a ver que hace y yo me quedo tranquilo en la cama esperando yo no soy una moda jamás me he ido por las modas no he pensado de una manera así y otra vez cuando cambia mi pensamiento es porque he encontrado que estaba equivocado es porque otras personas me han enseñado que otra manera de pensar es superior a la que tenía es porque en mi propia vida en la experiencia y en el contacto con el pueblo he aprendido muchas cosas y me falta mucho por aprender y otros lo harán mejor después de mí pero quiero ser puente en esa historia para que como los griegos al entregar el testimonio decía niño mi compañero de luchas en el cauca se pueda él llevar la bandera o ella y ella entregarse al otro que sigue y al otro y así por siglos así por milenios de tal manera que ese pálpito de ser siempre rebelde y revolucionario se pueda mantener en el alma popular porque así Colombia será grande será una gran nación así recomenzará el camino que dejó el libertador Bolívar y Santander de construir la gran patria aquí está yo como piden reelección ahí están ahí si alcanza a escuchar reelección reelección oiga pero hay mucha cada vez más gente pide reelección ahí en los comentarios de todos los videos que yo he venido subiendo de los discursos de Petro en los comentarios la gente cada vez más en masa pide reelección y yo ya les dije una vez que que constitucionalmente no se podía y que no importa como sea que reelección reelección o sea eso quiere decir que por lo menos están contentos con lo que ha hecho con lo poquito que han dejado hacer porque la idea era que a estos momentos hiciera mucho más pero están contentos con lo que lo han dejado hacer como dijo usted también les quedó sonando las palabras anteriores cuando usted decía dejen gobernar a Petro y lo dijo dos veces que lo dejen gobernar que la prensa lo deje gobernar es que no lo han dejado gobernar y así y todo con todos sus problemas ha hecho lo que ha podido lo que le ha quedado a su alcance y la gente está contenta con eso con lo que ha hecho y eso es bueno para el presidente Gustavo Petro mire si Petro hoy no hubiera hecho nada bueno y como dije en otro video por ejemplo usted cree que a Duque le estuvieran pidiendo reelección a estas alturas de los dos años parado allá no, 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 no estamos entonces después de ese triunfo electoral que no puede quedar simplemente como el último triunfo popular hay que obtener más triunfos y no solo en las próximas elecciones oiga pues sino ahora después de ganar unas elecciones hay que salir a más luchas porque se trata no de ganar la elección simplemente se trata es de cambiar a Colombia y Colombia cambia si cambia su sistema de salud si cambia su sistema laboral si cambia su sistema agrario si cambia su sistema pensional si cambian las relaciones entre las personas no simplemente frente a la producción sino frente al amor frente al barrio frente al hijo frente a la familia frente a la universidad frente al libro frente al computador frente a la humanidad las relaciones las relaciones sociales entre los colombianos si no hay cambio en las relaciones sociales sean la producción sean la política o en el estado sean el barrio sean la familia no hay cambio en Colombia y eso implica una lucha diaria permanente y ahí comenzamos a cometer errores nosotros los del gobierno yo como presidente construí primero un gobierno que llamé plural invité a los candidatos presidenciales del centro que se decían a sí mismos a participar cuando invitó a Alejandro Gaviria ahora que recuerdo fue candidato presidencial también invitó a Murillo que ahora es canciller de relaciones exteriores él fue candidato presidencial en esa época competió y debatió con Petro no llegó al final pero sí fue candidato presidencial en muchos debates con él ahí si recuerda cuando Murillo el nombre completo de él es cuál Gilberto Murillo Gilberto Murillo Gilberto Murillo que ahora es ministro de relaciones exteriores que lo hemos escuchado hablar y él se expresa muy bien como tal cual como se expresaría un presidente muchos dicen que él es presidenciable todavía aún es que él fue presidenciable posiblemente si se comporta bien porque no lo tienen en cuenta también a él pero tiene que demostrar finura lealtad en este momento es embajador y canciller porque todavía no ha nombrado embajador todavía no pero es ministro de relaciones exteriores reemplazando Álvaro Leiva y él tenía la ciudadanía norteamericana y le tocó renunciar para poderse para poderse nombrado como embajador en Estados Unidos pensando que fuerzas que no habían triunfado se podían sumar ampliar aún más el campo popular pero no para que el programa de gobierno se volviera se volviera en babas unos programas se presentaron ante la opinión pública no era para volver el programa del cambio un programa baboso un programa de pajudos pues era para que nos ayudaran a transformar a Colombia un programa baboso era para que nos ayudaran a transformar a Colombia a que se metieran en el camino difícil de pensar en un país diferente en una sociedad diferente y en un estado diferente no lo pensaron así y empezó lo que ya vemos en público no nos querían estaban ahí para aprovechar el puesto para ver cómo se impedía que los programas de la transformación no se volvieran realidad equivocación del presidente de nadie más por ingenuo por creer que al ganar uno tiene que ser bondadoso y no usar el triunfo como una especie de venganza que nunca ha anidado en mi corazón no funcionó eso algo se avanzó algo aprendimos el año pasado pero no hubo mucho avance se armó toda la coalición para frenar el gobierno del cambio y hoy lo tenemos al frente les propuso un acuerdo nacional ya no solo para el gobierno sino para la sociedad colombiana que quienes se han matado entre sí se hablen y no matado simplemente con las armas esos son los que más fácilmente pueden hablar sino los que han diseñado las políticas los que dijeron que los jóvenes que se volvían rebeldes en estos barrios y armaban una barricada entre otras olvidando las grandes lecciones del siglo XIX que en Europa enseñaron que no hay que quedarse en el barrio porque ahí llega el poder al barrio a destruir que la barricada ya no es que lo que hay es que rodear el poder ir hacia el poder no hacer que el poder venga hacia el barrio porque si ahí está María José Pizarro tomando de voto con el niño el poder viene hacia el barrio destruye el barrio y la vida de sus jóvenes como así sucedió bueno les dijimos a esos que hicieron esa política de destruir a los jóvenes a los que desaparecieron tanta gente en Colombia que ahora aparecen los cementerios a quienes fusilaron 6.412 jóvenes jóvenes en Colombia a los que despojaron de sus tierras a millones de campesinos a quienes condujeron quitándole el dinero a la educación a la ignorancia a decenas de millones de jóvenes se llevaron se llevaron la plata de las universidades para traer tanques de guerra y aviones supersónicos a quienes hicieron este país tan injusto a quienes hicieron que en la OCDE el club al que pertenece Colombia de grandes países de la tierra tuviéramos la tasa de mortalidad más alta de lejos que todos los demás países la tasa de mortalidad infantil aquí entre todos los países de la OCDE mueren más niños por cada 100 mil habitantes de enfermedades que podrían ser curables y vienen las señoras famosas de la prensa a decirnos que es que tenemos el sistema de salud mejor del mundo mientras se robaban 15 millones de millones de pesos llevados a sus arcas particulares y entonces ahora nos dicen que no podemos ni debemos reformar la salud les propusimos hablar les propusimos transitar pacíficamente incluso ocupar los años de este gobierno saliendo de lo viejo entrando a lo nuevo sin cubier a los mayores tropiezos sin que fueran porjudicados económicamente simplemente para que cesara la expoliación que las generadoras de energía eléctrica hacen del bolsillo de cada uno de los colombianos que las EPS privadas hacen de los recursos que son públicos no son de ellos con que se atienden a los enfermos en Colombia dejando morir 340 mil y robándose 14 billones de pesos de esa cantidad le dijimos a los fondos privados hablemos transitemos porque si hay una manera para que esos mismos recursos que se cotizan y que el estado de Colombia entrega para colpensiones pueda llevarle un plato de sopa y una alcoba una cama digna un lugar digno en la existencia a 3 millones de viejas y de viejos en este país hoy ya era que el niño fuera atendido allá en el Chocó por un médico eso era lo que decíamos señores dueños de la EPS era para que no especularan elevando 40 veces el precio de las medicinas explotando al estado y explotando al pueblo era para que se cambiara la fórmula en las tarifas de energía eléctrica para que pudiera a través de las tecnologías baratas que es la energía eléctrica de los grandes embalses del agua y de los grandes paneles y granjes solares del sol y de los vientos entregarle al empresario a la producción que es la que hace la riqueza entregarle al pueblo trabajador que es el que hace la riqueza entregarle a cada hogar una factura que realmente refleje los costos de la energía eléctrica que son cuatro veces inferiores a los que se le están pagando ¿por qué no se podía llegar a un acuerdo nacional sobre esos temas? ¿qué les pesa para que no sientan felicidad si el pueblo de Colombia vive mejor y más digno? ¿qué les molesta si el niño puede ir sano a la escuela como dice la canción? ¿por qué les pesa tanto? ¿por qué odian al presidente que lo propone en la mesa? yo no soy de los festines de ellos yo no voy a los prostíbulos donde van ellos yo no voy a sus clubes sociales a tomar whisky mientras la gente se muere de hambre a mí no me gusta eso yo no puedo soportar una oligarquía que se pasea por el mundo mientras su propio pueblo se está muriendo solo los invité a hablar solo los invité a acordar no para que me hicieran retroceder es que lo vamos a meter preso Petro en lo que me decía Barbosa ahí muestra la señora de la revista innombrable a mi hijo como le allanaron yo le dije a Barbosa nunca oiga la primera vez que yo veo que él dice la revista innombrable ¿no? ya no la quiere ni mencionar ni a la señora aunque la mencionó ahora Vicky al comienzo sí cuando dijo Vicky yo soy de la primera línea del cambio pero ahora está ofendido en realidad sí está ya le llenó la tasa definitivamente con lo que hizo Vicky Dávila que publicó hoy un video del momento en que capturan al hijo y está la esposa del hijo del presidente Gustavo Petro ahí y eso es lo que hablar ahora vamos a ver qué dice mejor sobre eso sí sobre esa situación pero pero me causa curiosidad me llama la atención cuando él dice tal cual como se trata a Uribe cuando se dice el innombrable ahora ya es a partir a partir de ahora también lo vamos a aplicar aquí de la revista innombrable eso para no hacerle publicidad de la señora de la revista innombrable exactamente ahí se entiende quién es la revista y quién es la señora más a más a el anticulación reconocimiento a los empresarios que que están trabajando con él ah bueno entonces vamos a ver sí qué dice de la revista innombrable y de la señora innombrable a partir de ahora en este canal porque también me lo han solicitado en los comentarios por favor no mencione a esa señora aquí en este canal y así me lo han dicho por ejemplo cuando menciona Uribe etcétera por favor no se tire el video mencionando a esos personajes tan desagradables me escriben sí claro la gente tiene la razón y como lo dijo y no lo y Petro lo dijo ahora aunque no lo dijo así pero yo lo interpreto así la voz del pueblo es la voz de Dios y en este canal es así también claro la voz del suscriptor es la voz de Dios el cliente el cliente tiene la razón el cliente tiene la razón y gracias a ellos comemos y pagamos el internet y pagamos todos los gastos básicos porque gracias a ellos que ellos ven los videos gracias a propósito que sea el momento adecuado muchos me han preguntado cómo podemos apoyarte cómo podemos apoyar tu canal bueno les digo dándole me gusta a los videos como este por favor en este momento si quieren apoyar este canal denle me gusta ya al video compártalo suscríbase ah pero me han preguntado también cuál es el el neki o el david plata me lo ha preguntado ahí se los voy a poner en pantalla 315-462-6369 si nos quieren seguir apoyando de manera económica ahí está 315-462-6369 los que de pronto no tengan dinero listo siempre no se le olvide un me gusta a cualquier medio alternativo no solo a este a todos los canales alternativos suscríbase dele me gusta de esa manera nos sostenemos al aire con la audiencia de esa manera se viralizan los videos se vuelven populares se vuelven tendencia y de esa manera le hacemos contrapeso y contraparte a esos medios innombrables de esos embrutecedores que también son a partir de ahora innombrables a petición de ustedes a petición del pueblo y a petición del presidente Gustavo Petro que va a hablar ahora de la innombrable vamos a ver qué más dice de la innombrable de esa revista innombrable embrutecedora a mi hijo como le allanaron el preso Petro es lo que me decía Barbosa ahí muestra la señora de la revista innombrable a mi hijo como le allanaron yo le dije a Barbosa nunca hablaré con usted ni con ningún fiscal de mi hijo si la hizo la hizo sino que se defienda como cualquier ciudadano y que sea juzgado como cualquier ciudadano pero ahora se jactan porque van a salir de la fiscalía mostrando el video donde el CTI allanó como si fuera Pablo su apartamento para mostrar las imágenes de su esposa dos no hay embarazada y la señora de la revista dice no los trataron bien ese video tiene que repartirse en el mundo para que sepan como la extrema derecha utilizando la fiscalía actuó sobre el hijo del presidente de la república de una manera tan alevosa solo porque el presidente de la república es de izquierda y es del pueblo pero yo no vengo a hablar de mi familia no me interesa ese tema personal vengo a hablar de los problemas del pueblo no puedo decir que muchos de esos señores pudientes empresarios empresarias gente de la política no haya pensado que es lo mejor que puede causarle a Colombia el hacer un acuerdo nacional tengo que aceptar que muchos se han reunido conmigo que he hecho procesos de paz entre ellos que hemos hablado de bueno vamos mencionando uno a uno se reunió con Gabriel Gilinski dueño de revista innombrable y se reunió con la furie José Félix la furie que es el esposo de María Fernanda Cabal pero que también llegó a un acuerdo con él y con los Gilinski entonces ahí menciona con los que ha llegado a acuerdos y con los grandes poderosos que se han reunido ahí empezó a mencionarlos también con el hijo de Sarmiento Angulo para el caso de la Guajira Misión Guajira sí por eso él ahí hace como una mención hacia los que se han querido aceptar el cambio y aportar algo al pueblo está haciendo un reconocimiento sin mencionarlos pero nosotros pues ya sabemos quiénes son más o menos vamos a ver si logramos descubrir quién más con base a lo que va a decir Petro ahora tengo que aceptar que muchos se han reunido conmigo que he hecho procesos de paz entre ellos que hemos hablado de cómo servirle al pueblo cómo desde la riqueza de ellos se puede ir a Tumaco se puede ir a tantas zonas excluidas de Colombia y ayudar de ellos no depende todo depende del mismo pueblo depende del mismo gobierno cómo se transforma un territorio como aquí me lo piden ustedes cómo con qué dineros con qué fábricas cómo se hace que el campesino sea dueño de la industrialización agraria han discutido conmigo sí han discutido conmigo muchos cómo se saca el dinero que el estado les dejó en fondos fiduciarios quieto para hacer unas carreteras que terminaron volviéndose problemas judiciales y duerme el sueño de lo justo el dinero allá quieto mientras necesidades de la gente avanzan muchos han venido a hablar conmigo a decir solucionemos esto Petro y que el dinero vaya a los programas sociales que se necesitan tengo que reconocer que hay una parte del establecimiento colombiano que si ve en la propuesta del gobierno del cambio una posibilidad de camino diferente una posibilidad de una gran Colombia en donde todos y todas puedan ganar incluso ellos pero sobre todo el pueblo de Colombia ven la posibilidad de la paz y por eso no me niego a bajar las banderas de una posibilidad histórica porque estamos hablando de un momento histórico de poder que hay un gobierno de la paz plural o de que haya un acuerdo nacional en Colombia pero tengo que decirles que yo no puedo llevar a la gente que confía en mí a la gente que confía en los cambios a la gente que quiere y añora y desea una nueva Colombia a una ingenuidad porque hay otros sectores que lo que nos quieren es traicionar y esto es importante que lo analicemos porque hay que responderlo con inteligencia por ahí los que siempre quieren acallarnos porque decían al principio en mi primer día de gobierno dije algo por ahí ya ni me acuerdo y entonces dijeron el dólar se cayó por lo que dijo Petro el dólar subió por lo que dijo Petro yo me empecé a sentir poderoso porque manejo el dólar así después empezaron que mucho Twitter y mucho Twitter a mí no me sacan en la televisión sino para hablar porquería de mí a veces me asusto cuando prendo un canal de televisión y esto soy yo día y noche hablando porquería de mí mentiras y mentiras cuando yo encuentro alguna verdad porque hay gente que investiga y que dice cosas como buen periodista trato de coger y decir oiga verdad este señor puede tener razón y echo al funcionario en donde está el problema pero el 90% de la información a propósito eso pasó con la W Radio que denunció lo de los camiones de agua inmediatamente eso se comprobó y echaron al corrupto de ahí esa situación de los camiones de agua hacia la Guajira a él lo denunciaron prácticamente no sé qué más medio lo comenzó a denunciar pero esa investigación la hicieron si no estoy mal en la W Radio ahí fue donde yo empecé a escuchar lo que estaba pasando con esos camiones que estaban llevando con esos carrotanques que estaban llevando agua hacia la Guajira ahí fue donde escuché las denuncias y mire que Petro actuó inmediatamente no le dejó coger ventaja a esa situación y mire que ese señor lo sacaron del gobierno eso fue en la W Radio en el programa de Juan Pablo Calvás si usted cree que una niña de apellido Bolívar que está ahí y es bueno recordar esta situación porque recientemente en el anterior gobierno en la misma W Radio una periodista de la W Radio también hizo una denuncia grave Paola si ahí como ahora está en cambio como él si no recuerdo el apellido de ella pero muchos saben de quien se trata lo importante es la denuncia que hicieron ahí en la W Radio que es con la ministra Karen Audinen esa denuncia salió de ahí de la W Radio y en ese tiempo era el presidente Iván Duque y Iván Duque hasta donde yo recuerdo no hicieron nada incluso a ella la visitaron a un debate de moción de censura en el Congreso y tampoco le hicieron nada le comieron cuento de lo que ella dijo y esa platica se perdió toda esa plata esas millonadas que se robaron mire la diferencia de gobiernos Petro lo está diciendo estaba protegida por la procuradora por cabello y como y como Audinen era del del grupo de los Char y usted sabe que la procuradora también es del grupo de los Char entonces entre ellos se protegían entonces por eso no le hicieron absolutamente nada más bien la destituyeron pues a ella le tocó renunciar ella fue la que renunció yo no recuerdo en cómo terminó eso el caso es que esa platica se perdió el caso es que ella el gobierno le elcahueteó hasta el final le dejaron coger más ventaja ahí porque esa plata se perdió fue por eso porque no le pusieron cuidado desde un principio cambio Petro inmediatamente detecta algún síntoma de corrupción inmediatamente va sacando al funcionario de ahí así sea Petrista lo que sea eso es lo importante debo seguir inmediatamente y y no dejarle coger ventaja a un caso de esos porque son billones los que se pueden perder billones de billones como pasó con las EPS día y noche hablando porquería de mí mentiras y mentiras cuando yo encuentro alguna verdad porque hay gente que investiga y que dice cosas como buen periodista trato de coger y decir oiga verdad este señor puede tener razón y echo al funcionario en donde está el problema pero el 90% de la información es el intento de que la gente del pueblo no quiera al gobierno que ese cariño que hay con Petro en los sectores populares porque a mí no me interesa que me abracen en el club del nogal allá ellos yo los voy a respetar siembro arbolitos al lado para que sea más bonito como hicimos con el virrey pero no es con su abrazo aunque yo me contento es más me sentiría dubitativo yo me contento cuando me abraza la indígena a mí me da alegría cuando un obrero en la calle me pega el brazo a mí me da alegría cuando un niño en un barrio popular sale corriendo y dice Petro Petro y me abraza porque sé que ahí hay una sinceridad hay una comunicación que se pudo establecer desde hace tiempo una conexión la palabra que yo decía a usted ahora antes de arrancar el discurso que es importante tener cierta conexión o una total conexión con los que hacen parte de nuestro entorno que es el pueblo porque nosotros somos de abajo también venimos de abajo y hemos sufrido todos los problemas de los anteriores gobiernos y por lo tanto tenemos que sentir el mismo dolor que está sintiendo ahora al pueblo incluso los de escasos de más escasos recursos que nosotros tenemos que saber lo que ellos están sintiendo y por lo tanto tenemos que defender todas las reformas del cambio que no solamente nos va a favorecer a nosotros sino que también nos va a favorecer a ellos es que por eso yo no me canso de decir yo vote por Petro más que todo es para que le diera solución a los que están ahora en la calle durmiendo le diera solución a los que nunca han tenido la oportunidad que de pronto a lo mejor si de pronto tuvimos nosotros por estar viviendo de pronto en una ciudad intermedia pero hay gente que vive todavía por allá en la finca que vive por allá en el litoral pacífico que vive por allá en la guajira que vive por allá donde nunca ha llegado un presidente donde nunca ha llegado el agua donde nunca han construido un hospital donde no hay carreteras donde no llega el internet como si no llega a nosotros donde no le llega la energía eléctrica como si la tenemos gracias a Dios como nos llega a nosotros hasta ahora pero por allá hasta ahora no llega la energía eléctrica no llega al agua no llega al internet no tienen un teléfono como lo tenemos nosotros no tienen un computador como lo tenemos nosotros etcétera 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 si me pongo acá a decir todo lo que les falta a la gran mayoría de colombianos lo que les falta es demasiado para estar en las mismas condiciones que incluso estamos nosotros pero que esas mejores condiciones las tienen esos saboteadores del congreso que tienen un sueldo de más de 40 millones de pesos acá yo no entiendo como una persona del común siempre va a estar condenada que es que al mínimo si es que consigue trabajo al mínimo sueldo mínimo pero esas personas que estamos hablando nunca han tenido incluso la oportunidad de un empleo porque tampoco han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad porque toda la vida ha sido costosa y ha sido diseñada la universidad de colombia simplemente para los ricos de este país para los que tienen como pagar una matrícula para los que han tenido como pagar la matrícula en los mejores colegios etcétera entonces esas personas es muy difícil que esas personas tengan una oportunidad laboral cuando no han tenido la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del del país es por eso ahora que votamos y estamos contentos también ahora que Petro ha anunciado la educación gratuita y de calidad no solamente una promesa de campaña es ahora una realidad que se está aplicando y que ya se está comprobando muchos estudiantes en muchos videos hemos visto que están felices porque por fin pudieron ingresar a la universidad que lamentablemente sus padres no tuvieron nunca la oportunidad pero que afortunadamente ellos ahora la están teniendo es por eso que estamos defendiendo las reformas a la educación las reformas laborales a las pensiones a la salud más que todo a la salud y la otra reforma importante es la de la educación creo que es la que está ya que falta por aprobar o no la reforma la reforma la salud la reforma la reforma la reforma laboral la reforma agraria que ya se hizo ah no la reforma agraria que es la que está por aprobarse que es muy importante precisamente ahora que dije fincas de las de esas zonas tan alejadas de las ciudades esas personas son las que más necesitan ahora una reforma agraria para poder entrar precisamente a esa vida laboral a exportar sus productos ahora él si lo mencionó a ser parte de esa agroindustria no solamente como era los campesinos del pasado que simplemente tenían que para poder vender sus productos salir hasta la carretera porque el gobierno no les colaboraba con nada tenían que salir hacia las orillas de la carretera a vender sus plátanos sus papas a los que pasaran en carro no la idea de una agroindustria es que ellos hagan parte de todo el proceso de exportación hacia otros países que tengan parte que tengan derecho a la tecnología la fibra óptica para que ellos mismos hagan el comercio vía internet etcétera mejor dicho eso es lo que necesitamos que sí que tengan todo lo fundamental precisamente para poder sacar todos sus productos todas las herramientas tecnológicas y agroindustriales sí ellos son los que más necesitan eso porque los de las ciudades pues tienen muchas más oportunidades que ellos y las han tenido a través de la historia pero hay mucha gente que falta todavía mucha la gran mayoría más del 40% sigue padeciendo del hambre acá en Colombia sí más del 40% que tiene que ver con el corazón que tiene que ver con el interés común y popular a mí me interesa que el pueblo me quiera y ellos lo saben por tanto su información va destinada no a que los ricos me amen nunca me van a amar no me interesa eso sino que el pueblo me odie porque saben que de esa manera hacen así y nos tumban del gobierno porque su propósito es tumbarnos del gobierno eso era lo que quería el fiscal Barbosa el fiscal Barbosa quería descubrir se deshacía viendo cómo allanaba un emisor aquí allanaba un sindicato allá cogía a un señor y lo metía en las noches con sus fiscales a atorrarlo psicológicamente para que dijera oiga es que le dimos a Petro una plata en la campaña solo porque mi tesorero gerente puso que el tope de la campaña es 400 millones de pesos por debajo del tope legal y entonces necesitan conseguirse 600 millones si uno de ustedes va y les dice oiga yo voy a testiguar que le di a la campaña de Petro 600 millones lo vuelve en Dios dicen hurra tenemos la prueba porque con eso quieren ir a la comisión de acusaciones y hacer lo mismo que hicieron con la señora Durcev en Brasil con el señor obispo que era presidente en Paraguay con el señor que era presidente en Honduras con el señor Pedro Castillo que era presidente en Perú que fue bajarlo a través de los votos de los parlamentarios claro los parlamentarios son de la mayoría de los partidos tradicionales y ellos dicen está hecho eso es una bicoca solo hay que traer la excusa y que voten y al otro día no soy presidente lo mismo que ocurrió en Bolivia lo mismo que ocurrió en Perú lo mismo que ocurrió en Brasil lo mismo que ocurrió en Honduras etcétera un golpe un golpe hablando inmediatamente y si el congreso votaría y si felices ese día asistirían ese día no sabotearían el debate estarían hasta el final contentos a votar para sacar el presidente porque si es verdad son mayoría en este momento en el congreso lamentablemente desafortunadamente en eso si falló el pueblo en eso si fallamos como pueblo haber dejado que en las pasadas elecciones legislativas la mayoría de senadores y representantes a la cámara siguieran en el poder en esos partidos corruptos que hacen parte de la mayoría del pacto histórico la verdad es que son pocos al lado de todos los que hay saboteando esas reformas por tal motivo es que no se han podido aprobar todas y por tal motivo es que petro ahora va a hablar de otras soluciones vamos a ver de qué se trata y entonces esperan que el ejército no le hacemos caso presidente que la policía diga no le hacemos caso presidente no importa que la mayoría del pueblo haya votado por usted eso es lo que están haciendo ahora por eso todo ese ruido en la prensa y buscan y buscan y allanan y allanan y están haciendo más hoy no tengo diplomáticos en México a todos los sacaron con decisiones judiciales nunca sacaron ni a la señora Leslie Cali del consulado de Miami activista de extrema derecha pero los funcionarios que nosotros ponemos los sacan al mes con decisiones judiciales no tengo representante en México el único que quedó lo nombró Duque fue el único que no tumbaron y me dicen que no hay persecución han echado del congreso inhabilitando y burlándose del voto popular dos o tres senadores y van por más dijeron que la señora de la mesa directiva del senado de la república María José Pizarro no podía estar ahí a pesar que la mayoría había votado por ella la única mujer en las mesas directivas porque era del pacto histórico y no del grupo político maíz que hace parte del pacto histórico pero para sacar a Alexander López entonces dijeron que era del polo y no del pacto histórico o no fue así la tesis contraria a los mismos magistrados y para sacar el alcalde de Duitama que es de Colombia Humana porque estuvo apoyando y lo apoyaron los del polo democrático pues como no van a apoyar los del polo democrático al candidato de Colombia Humana si hacemos parte del pacto histórico pero cogen eso para quitarle la alcaldía y ya son diplomáticos ya son congresistas de elección popular directivos de la mesa directiva del congreso y ya son alcaldes el 99% de los alcaldes del país han sido elegidos de derecha de centro de izquierda o variopintos por coaliciones políticas por varios grupos políticos pero a ninguno lo sacan al que sacan es al de Colombia Humana ¿por qué? ¿por casualidad? ¿porque el presidente no puede hablar de estas cosas y tiene que silenciarse? ¿o porque nos quieren sacar del gobierno? igual que tendría que salir el alcalde de Duitama tendría que salir el presidente de la república porque el presidente de la república siendo candidato pues apoyó a los candidatos del polo de Colombia Humana del maíz hasta del partido verde porque esto es una coalición de fuerzas sociales y políticas nos quieren arrinconar quieren tumbar los decretos quieren tumbar el gobierno del pueblo ese es el momento histórico en el que estamos viviendo no es el momento de un acuerdo nacional como propuse pocos respondieron afirmativamente lo que se está fraguando es como no podemos gobernar como se burlan del voto popular como si no hubieran existido algunos incluso por ahí bovilaconamente dicen no es que llegamos por el fraude no es que ustedes no existen o sea que saquen a las señoras oiga si a la reforma si a la reforma es el clamor nacional de la gran mayoría del pueblo colombiano de la gran mayoría de los pobres si a la reforma piden la reelección piden la reelección que más dice el presidente yo creo entonces yo creo entonces pues que un dirigente no puede ocultar las realidades que están pasando en nuestras teorías en la campaña dijimos que las posibilidades del cambio podrían establecerse en una gran alianza progresista entre el gobierno y la justicia porque lo que necesita Colombia es justicia han intentado por todos los medios hacer romper al gobierno con la justicia como hizo Uribe hasta se inventaron con unos infiltrados una entrada al palacio de justicia y toda la prensa con excepciones empezó a decir que yo me lo iba a tomar mar y que y que iban a masacrar los magistrados y que ya los sacaban en un helicóptero y toda la gente viendo por televisión y oyendo radio eso y era mentira igual que cuando se inventaron que los venezolanos estaban entrando en los conjuntos de Bogotá y la gente salía con palos para defenderse y hasta un señor inocentemente porque lo confundieron lo decían en las redes y la gente se lo creyó y resultó que era una mentira igualmente esta vez pero a través de unos medios de comunicación se inventaron que el gobierno había atacado el palacio de justicia y a los magistrados para que eligiera rápidamente fiscal general de la nación mentira construida para generar odio en el pueblo contra el gobierno para que para que si hay el golpe el pueblo no salga a las calles se quede en la casa y el momento del triunfo popular pasa en la historia definitivamente de Colombia eso es lo que están buscando y eso es lo que no podemos permitir nosotros respetamos a la justicia la justicia respete el voto popular nosotros respetamos el congreso de la república el congreso de la república respete el voto popular nosotros respetamos el voto popular y entonces lo que les decimos es que este momento histórico pasa por la más amplia movilización del pueblo en todos los calles lugares veredas y pueblos de Colombia porque lo que quieren es acabar con este momento histórico igual que quieren acabar con ese monumento quieren borrarnos de la historia nacional y no es por paranoia es lo que se está moviendo en la realidad del país podemos cambiar a Colombia así podemos hacer la reforma a la salud podemos hacer la reforma laboral podemos hacer la reforma agraria podemos construir más igualdad y justicia a estos puntos que ustedes me presentan participar en el proceso de paz la paz en realidad es la transformación del territorio la paz se hace con el pueblo la paz se hace constituyendo el poder popular en el territorio que es poder popular que el que decide es el pueblo y se hace a través de instrumentos de asambleas populares en los municipios en la vereda en el departamento aquí a este punto de la participación yo les digo que si que construyamos el poder popular en el suroccidente de Colombia Nariño Cauca y Valle del Cauca como un ejemplo para Colombia como un ejemplo para Colombia lo que los estoy invitando es que las fuerzas indígenas de la región las fuerzas negras de la región ojo si nos matamos entre nosotros nos acabamos la violencia en Colombia ya no es el gobierno contra el pueblo el gobierno somos nosotros hay todavía algunos que no lo creen o que no lo hacen pero hoy la violencia es entre el pueblo mismo entre la gente misma del pueblo entre indígenas y negros metidos en organizaciones que no están colocando la voluntad popular al frente sino los negocios eso tiene que acabar revolucionario solo tiene un comandante el pueblo no hay más comandante para uno o una revolucionaria que el pueblo lo otro son tiranías sobre el pueblo son degradaciones sobre el pueblo es no permitirle organizarse libremente es no permitirle unirse libremente es no permitirle que en libertad tome decisiones allá en su caserío allá en ese lugar del pacífico allá en la montaña allá junto al volcán aquí en la gran ciudad por tanto si queremos la paz empecemos en esta región del suroccidente constituyendo el poder popular ya lo tenemos las fuerzas están organizadas mejor que en cualquier lugar del país lo que hay es constituir los comités municipales populares llamémoslos así de coordinadoras populares respetando la diversidad de cada fuerza de cada quien no se trata de imponerle al otro se trata de juntarse con el otro con la otra en cada municipio de los suroccidentes de Colombia y se debe extender al resto del país hay que construir el comité coordinador de fuerzas populares abiertos sin exclusiones pacífico y democrático para que en primer lugar para contarle a la población que es lo que se está haciendo que es lo que se quiere cuando hablamos de industrializar a los campesinos agricultores cuando hablamos de construir las cooperativas cuando hablamos de crear las unidades de médicos y enfermeras que visiten al niño y a la niña en cada barrio en cada vereda cuando hablamos de la reforma agraria cuando hablamos de la renta ciudadana cuando hablamos de usar el dinero público para darle un bono pensional a cada viejo y vieja que haya vivo en este país eso es lo que queremos organizar entonces la comunidad pero va a llegar un momento en donde intenten atentar contra el voto popular y ahí hay que salir y ahí no es solo el suroccidente ahí es todo el país entero y ahí no es a defender el barrio como hicieron hace dos años ahí es a rodear el poder ahí es a tener el poder popular en paz y en democracia pero con la contundencia de millones de colombianos y colombianas ojalá eso no tenga que llegar ojalá aquí se pueda sentar realmente las instituciones de Colombia y hacerle caso a la constitución de Colombia llenarse de pueblo no saber que su objetivo no es el rico de la generadora eléctrica sino que su objetivo es el niño con sede en la guajira que no es la carbonera que se chupó el agua de la guajira sino que es la mujer que no encuentra en el pozo agua para darle de beber al niño o a la niña ese es el objetivo de las instituciones que el objetivo de la ley no es como un banquero se lleva la plata de los cotizantes a los cuales nunca le dará una pensión para el exterior para otras economías sino como se usa ese dinero en Colombia y como de verdad puede volverse pensión al cotizante de hoy un pensionado mañana y como el viejo y la vieja de hoy puede tener una pensión y como logramos que esa fuerza de la salud pueda salir preparada a la vereda al campo a llevar la vacuna a llevar la primera curación a lograr que la enfermedad pueda retroceder pueda ser derrotada en el campo en donde viven los pobres allá en las regiones de las negritudes allá en el pueblo excluido allá en las mayorías nacionales les propongo entonces una inmensa movilización en el suroccidente de Colombia oiga pues otra vez pero con todos y todas organizando primero esas coordinadoras populares municipales organizando el poder popular mostrémosle a Colombia cómo es el poder popular cómo es que se construye la paz cómo es que se construye la democracia y cómo es que se construye la historia de Colombia ustedes proponen que la inversión vaya al territorio es lo que queremos no puedo extenderme mucho porque ya hay varios desmayados del cansancio en mi gobierno estamos abiertos al diálogo pero sin inocencias ingenuas diálogo si concertación si pero con el pueblo en las calles si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó demandó y mandó y ordenó entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar no es el pueblo el que se va es la institución la que cambia esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres y por tanto si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente Colombia no se tiene que arrodillar el triunfo popular el triunfo popular del 2012 se respeta y la asamblea nacional constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia que es fácil de lograr en Colombia es el pueblo el que tiene la palabra este presidente llegará hasta donde ustedes digan cumplirá con estos tres propósitos el acuerdo humanitario con ustedes en las mesas la inversión en el territorio la semana entrante vamos a los sures ya pasamos por el litoral pacífico y la orden que tiene cada ministro y ministra no es ser un borócrata oyéndole a los funcionarios del anterior gobierno que es lo que se debe hacer con el dinero público es haciendo los planes con ustedes para llevar el dinero público a las obras que ustedes ordenen es transformar el territorio porque esa es la base de la paz pero a cambio compañeros y compañeras porque yo sé a donde vamos la transformación real del país no le gusta a mucha gente a la que si le gusta la sangre la tortuga la muerte la gente entonces tenemos que derrotarlos porque vienen por el gobierno quieren paralizarnos y eso no es posible y el método es la paz no la violencia el método es organizarnos desde aquí desde esta plaza de la resistencia ante este monumento de los jóvenes que es un monumento de su valentía de su lucha de su esperanza y de sus sueños me comprometo y comprometámonos como fuerzas sociales a organizar en todo el sur occidente las coordinadoras de fuerzas populares en cada municipio y a invitar al país a hacerlo a movilizar la población no 10 mil 100 mil 200 mil 500 mil seres humanos del sur occidente de Colombia para pedirle a Colombia toda la gran movilización que permita que el cambio sea posible este presidente se restea hasta donde sea para lograrlo ese es mi propósito es mi voluntad mientras esté vivo lucharé trabajaré todos los días porque los sueños del pueblo colombiano la paz de Colombia la posibilidad de la historia el país de la belleza y la potencia mundial de la vida puedan gritarle a toda la humanidad que lo hicimos en Colombia que demostramos en la historia que es posible cambiar la hora y que es posible que tengamos entonces una sociedad que no se mate de sí que no aplauda al genuino de los niños que no aplauda a la buena naturaleza y que pueda ser vibrante una democracia multicolor una potencia mundial de la vida una Colombia humana gracias muy amables compañeros ahí terminó ovacionado por los asistentes allá en Puerto Resistencia que gritan oiga Petro amigo el puerto está contigo Petro amigo el pueblo está contigo muy diferente a lo que dicen los embrutecedores de los medios de la desinformación innombrable que a estas alturas todavía dicen que a Petro le gritan fuera Petro es que escuchemos con atención ahora porque van a decir no es que ahí le están poniendo los aplausos falsos al video o los coros no pues lean los labios para bueno ahí terminó la foto del día presidente Petro asistiendo a la movilización por la vida el territorio la democracia y la paz en Cali eso es la movilización de la minga por acá tenía más información sobre eso que no dije de pronto al principio pero que es importante resaltar este fue el planteamiento del presidente de la república Gustavo Petro Rego al intervenir ante la multitudinaria movilización de la minga por las transformaciones para la vida el territorio la democracia y la paz realizada este viernes en Cali viernes 15 de marzo de 2024 estas fueron las imágenes impresionantes de los ciudadanos que hacen parte de la minga indígena que se vieron marchando en las calles de Cali llegaron allí hasta Puerto Resistencia hasta el monumento a la resistencia y allí pues Petro también llegó para encontrarse con ellos y es donde se dio este histórico discurso donde el tema en redes sociales en este momento es esas palabras que dice entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente Colombia no se tiene que arrodillar el triunfo popular del 2022 se respeta dijo el presidente Gustavo Petro allí en Cali Valle del Cauca en el suroccidente del país y pues el tema del momento en redes sociales es asamblea nacional constituyente bueno ahora que usted habla de los medios desinformadores o de las grandes corporaciones innombrables que hacen parte que son financiadas por esos grandes grupos económicos como la revista innombrable de la señora innombrable pues ya está desinformando diciendo urgente Petro lanza una amenaza si sus reformas no son aprobadas por el congreso Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente pero acá pues Alfredo Mondragón congresista del Valle del Cauca precisamente que hace parte de esa primera línea del cambio allá en Puerto Resistencia dice señora Vicky Dávila si las instituciones del estado como el congreso de la república son inferiores a las demandas del pueblo y niegan o se atraviesan para que el pueblo pueda conquistar la paz y sus derechos sociales entonces la salida no es ni la violencia ni la desesperanza la salida es cambiar las instituciones presidente Gustavo Petro numeral asamblea constituyente por acá hay otra opinión de Alejo Toro que es congresista también del pacto histórico asamblea nacional constituyente es una propuesta que siempre ha tenido presente Gustavo Petro de no aprobarse las reformas los extremistas ya le están llamando tirano pero Uribe también la ha propuesto la diferencia es que Petro la concibe para beneficio del pueblo colombiano y no para profundizar los beneficios de unas pocas élites es hora de que el pueblo sea el que tome partido en el diseño de su propio destino acá hay más opiniones Ivón Gómez esto es lo que queremos gente claro que sí nuestro presidente convocó a una asamblea nacional constituyente ese es el camino porque Colombia debe cambiar basta de ampones que se oponen a la transformación de este país vamos que vamos y otra opinión de los que están trinando hasta ahora el presidente dice ami arroba mafalda guión 220 guión bajo el presidente Gustavo Petro plantea hacer una asamblea constituyente y que esperaban después de todas las trabas que le están poniendo para ejecutar las reformas que prometió en campaña los que nos gobiernan hace más de 100 años no desean que se hagan cambios ellos pretenden que todo siga igual si el presidente les tiene que demostrar quien es la máxima autoridad suprema administrativa pues que lo haga así que ah y acá la foto del día la publica el presidente de la república Gustavo Petro que no la habíamos visto para que la vea Ramón también apenas vea Gustavo Petro si quieres compártela dice ahí la imagen del día veámosla de arriba abajo resiste 9 metros en ese monumento que puede ser declarado patrimonio histórico cultural de la humanidad y debajo de ese monumento ahí está el presidente Gustavo Petro acompañado de la minga indígena y de la comunidad caleña vallecaucana que estaba asistiendo a este importante evento histórico ahí está ahí está ahí la pueden ver ahí voy a ampliarla más que con esta imagen nos despedimos con la imagen del día la imagen del día la imagen del día ahí está hoy 16 ya 16 de marzo del 2024 arroba lo más trinado resistencia contra la censura y la desinformación nos veremos en otro video a continuación por este mismo canal gracias por darle me gusta por compartir el video por suscribirse al canal en youtube y por seguir la página en facebook quienes habló ramón y cristian se despide deseándoles un feliz fin de semana y que estén pendientes de los próximos videos vean el video también de carolina corcho contestándoles a esos ocho enemigos ocho congresistas ocho enemigos del pueblo y de la reforma al sistema de salud chao nos vemos un abrazo para todos que descansen feliz fin de semana disfrútenlo chao Gracias por ver el video.